Ahora vamos a presentar la próxima banda, ¿te parece? Pero cómo no, adelante. Vale, ahí estamos en esta tarde disfrutando, bailar un poquito porque llega Mambo... ¡Nuevo! ¡Vamos! Arriba, pasión. Y vuelve otra vez. Mambo nuevo. ¡Fatímame! ¡Arriba, arriba! Ahí dice... Me gusta el balde a la mujer del pelotero. Me gusta la carne a la mujer del camisero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Me gusta el balde a la mujer del pelotero. Me gusta la carne a la mujer del camisero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere a Gamen. La mujer del karateka quiere un golpe men. La mujer del chofer quiere palanca men. La mujer del herrero quiere hierro men. La mujer del extranjero quiere mori men. La mujer del manicero con curucho men. La mujer del panadero quiere flauta men. La mujer del cantinero quiere un trago. Me gusta el balde a la mujer del pelotero. Me gusta la carne a la mujer del camisero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Me gusta el balde a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del camisero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Para bailar, para gozar, en el carnaval, de madrugada, con agua ardiente. ¡Qué rico ahí! ¡Qué rico, mami! Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, hay no hay que dudarlo. Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. ¿Y si no te aprieta el pecho? Vamos luego. ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico, mami! Tu corazón no para y estás enamorada Domingo, sábado, domingo Todo el fin de semana los panos de bailar Y aparte con ustedes, menos, muy contagiosa la onda Me copa Y es que chicos vienen ustedes y no se puede parar Pero un domingo a la tarde, ¿qué más querés que cuartetear, merenguear y mambiar? Si ese día que todo se pone bajón, ¿viste? Porque mañana es lunes, tenemos que trabajar Es un lío la ciudad, uno tiene que viajar, es un lío No hay que pensar en eso, hay que ponerle onda Y clavar acá en pasión Y bailar, y detrás, como sabemos que sos merenguera y cuartetera Totalmente, es verdad Más respeto que soy tu mambo Más respeto que soy tu mambo, lo nuevo entonces Mirá, justo, mambo nuevo, es lo nuevo, es mambo nuevo Ahí está, ahí está, lo pueden compro ¿Ya están las disquerías de los chicos? Sí, ya están todas las disquerías del país Aparte en las redes, ¿viste? En todas las plataformas digitales Me encanta la difusión que hacen Sí, estamos muy contentos A toda la gente que nos sigue en Twitter, en Facebook, en Instagram Les mandamos un beso grande Y a toda la gente que nos vio este fin de semana Que estuvimos acá en el Fanta, en Montjuic, en todo el Gran Buenos Aires Y la semana que viene vamos para el norte Dale, ¿cómo venís para cantarme? Escúchame, la ley de los barrios Puede ser Puede ser, porque si un día me falta, Rosy Quiro, te llamo En la Villa esta, vos decís En la Villa va, la Villa Ahí va, a ver, va Ahí está, practicalo, practicalo La practico, dale Según fin de noviembre te llamo Escúchame, seguimos con vos, Ale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!